Amigos y amigas, ahí está la votación de Raúl, papá le dio dos a Diego, pues sus motivos tendrá lo que yo no entiendo por qué le dio uno a Pepe, ay Dios mío bendito si se miraban todos que andaba Pepe, Raúl, Dania, Pati, bueno ese grupito no, pero no sé qué pasó aquí le dio uno a Pepe, papá, ay Dios mío bendito Raúl, muy rápido te diste color, te exhibiste papá, mandando a Pepe. Al darle un punto a Pepe, no, todavía eso no lo hubieras usado, ¿por qué? Porque el team Pepe te va a cobrar facturas papá cuando te manden al caserolón, así es que eso lo hubieras pensado más despuesito cuando ya no hubieran más nominados, más personas para nominar, ahí hubieras agarrado a Pepe, ¿por qué? Porque sabemos que entre ustedes a la final se van a tener que nominar, pero ahorita papá lo hiciste malo, te exhibiste, te exhibiste papá que no querés a Pepe. Y entonces te van a pasar factura, ay Dios mío bendito, pero ni modo, lo hecho, hecho está, le dio dos puntos a Diego y uno a Pepe, oiga usted. Dos puntos se los doy a Diego y un punto a Pepe. Dos puntos se los doy a Diego y un punto a Pepe. Bueno, 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 ya escucharon ustedes, así votó Raúl, ay Dios mío bendito, esto se está poniendo bueno, recuerde aquí no se gana pero se goza y a quién cree usted que Raúl va a salvar así con estas subvotaciones que no le hay o yo estrategia, pues a quién va a salvar, yo creo que sí salva a Dania, no creo que salve a Samira, pero sí salva a Samira. Ay, ay, ay papá, no, Dania regresa, así es que bueno, bueno, ni modo, aquí no se gana pero se goza y este es el juego, bendiciones.